Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Elmer Valerio, soy jefe de ventas de Mitsui Automotriz. En esta oportunidad nos encontramos en nuestra sede de la avenida Comandante Espinar 428 Miraflores. Te vengo a presentar el nuevo Corolla Cross, híbrido auto recargable de Toyota. Una SUV con dos motores, eléctrico y a gasolina, que funcionan inteligentemente para dar al vehículo mayor potencia, menor consumo de combustible y no contamina el ambiente. Todos los vehículos híbridos de Toyota tienen una diferencia, que ahora cuentan con el logo de color azul. Una de las principales características es que viene con faro tipo bilet multiproyector con luces azules, así como los faros neblineros LED, faros posteriores, que también son LED, los espejos eléctricos con función abatible. Otra de las principales características es que viene con aro 18 bitono, que le dan una elegancia. La altura de libre al suelo es de 161 milímetros. Cuenta con una maletera de 440 litros, que te permiten tener mayor espacio. Y adicionalmente cuenta con un cobertor, que esto hace cubrir la visibilidad exterior para mayor seguridad del equipaje que puedes transportar. Contamos también con la llave Smart Entry, que puedes controlarlo y manejarlo, que te permite abrir la puerta y encender el vehículo con tan solo presionar un botón. Otra de las características es que viene con un timón forrado en cuero, con comandos en el timón, que son de fácil acceso y te permiten visualizar una mejor información. Cuenta con una pantalla de 9 pulgadas, con conectividad Android Auto y Apple CarPlay. Ahora funciona de manera inalámbrica, también cuenta con un cargador inalámbrico. Son cuatro modos de manejo económico, que es para ciudad, normal, el modo power y el modo híbrido, que el modo híbrido tiene una autonomía de 2 kilómetros, en la cual no va a necesitar el combustible. Viene el vehículo con aire acondicionado, puertas y ventanas eléctricas, cierre centralizado de las puertas, el Corolla viene con 7 bolsas de aire, sistema de frenos ABS, EBD, el BA, el BSC, control de estabilidad y el TRC. En la versión Premium viene con el sistema de seguridad Toyota Sexty Zen, que cuenta con cuatro componentes que te ayudan a evitar fatales accidentes. El primer componente es el sistema de precolisión, que te permite a través de un radar y una cámara detectar un vehículo que va hacia adelante. El segundo componente es el sistema de salida de carril. El tercer componente es el sistema automático de luces altas. El cuarto componente es la velocidad crucero con sistema adaptativo, que tú puedes controlar o programar con la finalidad de adaptarse a la velocidad que van todos los vehículos en carretera y así poder tener un buen performance y evitar algún accidente futuro. Si hablamos del performance del vehículo, el rendimiento aproximado en ciudad es de 85 kilómetros por galón y en carretera 80 kilómetros por galón. Como verás, es un vehículo súper económico. Estamos hablando de casi el doble de ahorro para tu bolsillo. Usualmente le puedes echar un combustible, en este caso sería de 95 octanos. El costo del mantenimiento es igual o similar al de un vehículo convencional gasolinero. Adicionalmente, contamos con un paquete de mantenimiento prepagado, que es Toyota Balúe, que puedes obtenerlo con un descuento de hasta 29%. La garantía es de 5 años o 150 mil kilómetros para el vehículo y la batería tiene 8 años de garantía o 180 mil kilómetros. Ahora, para poder adquirir el vehículo, tenemos un financiamiento adecuado para que lo puedas adquirir a través de nuestro programa Toyota Light, con una tasa de hasta 10.99%. Así que puedes venir y dejar tu vehículo en parte de pago y llevarte tu nuevo Corolla Cross. Ahora que ya conoces el nuevo Corolla Cross, ven, aprovecha y llévate la nueva SUV que tú y tu familia estaban buscando.